Atención porque lo que acaba de pasar en Sálvame no tiene nombre y hunde por completo a Supervivientes porque a ver, esto no viene de María Patiño, no viene de Belén Esteban, viene de Kiko Matamoros que él ha estado en Supervivientes, su hija ha estado en Supervivientes, va a presentar un audio bomba y también, no sé por qué van tan a fondo, pero humillan a Jorge Javier Vásquez que anoche decía esto vamos a escucharlo porque la respuesta realmente no tiene desperdicio y me parece que Jorge Javier quiso jugar a fondo y le salió muy mal la jugada Por salir ahora, porque fíjate que te quedas a las puertitas de la final Te acuerdas de toda España Eso duele mucho Imagínate quedar segundo ¿Tú estás bien? Por eso saliste antes Además como lo teníamos todo pactado Como lo teníamos todo pactado Aquí vemos que Jorge le dice a Kiko que está todo pactado como lo tenemos todo pactado y se ríen, por supuesto, se ríen pero es que la jugada continúa Bueno, estamos a dos pasos Tú Carmen también lo tenías pactado, ¿no? Todo Por salir ahora Como vemos aquí se ríen, se hacen los graciosos pero hoy Kiko Matamoros comentaba que yo no entiendo por qué está haciendo esto con la imagen de su hija pero bueno, la información es esta Kiko Matamoros muestra un audio de su hija Laura cuando la expulsaron la primera vez y ella ya sabía que volvía a concursar Hicieron una repesca cuando ya tenían claro que la que entraba era ella A mí me sorprende lo de Kiko me sorprende que esto salga en Sálvame me sorprende todo y estoy de piedra porque la verdad es que esto como vemos aquí en algunos comentarios le quitan toda la credibilidad al concurso y aquí vemos a una usuaria muy desilusionada que dice desilusión Para mí se terminó Supervivientes que piensen que la audiencia es boba es una falta de respeto Vamos a escucharlo porque realmente aquí la hija de Laura Matamoros dice prácticamente todo el tongo que ella ya sabía que volvía a entrar ¿Por qué no hablas ahí con Jaime Guerra otra vez y te reconcilias? Aquí te espero con los brazos abiertos A ver, escúchame Dile a Diego que necesitamos hablar con él y a ver si puede venir a defenderme Ya sé cómo está un poco todo pero hay que movilizar antes de que entres así que esto tiene que ser rápido ¿Vale? Te quiero venga sigue defendiéndome también como lo estás haciendo te espero en el callo vuelvo a Honduras te ponemos peluca ¡Adiós! Yo esto no lo he visto en la vida A ver, a ver, a ver Como vemos hasta la Esteban sorprendida de estas palabras a ver yo tampoco tengo palabras ¿No? Supervivientes se supone que es el certamen estrella de Telecinco y aquí vemos y perdón por la expresión que se pasan por el forro del monio los votos antes con el SMS ahora con mi Teleplus sinceramente yo no sé qué pensar espero que salgan a dar explicaciones al respecto pero realmente Jorge Javier se quiso pasar de listo y sus amigos entre comillas de Sálvame terminaron dilapidando el concurso ¿No? Palabras muy fuertes palabras explosivas que también calculo le repercutirán en la carrera de Laura Matamoros y también esto nos muestra como no querían otro con Ángel Cristo ¿No? porque lo echaron porque lo mandaron aquí de nuevo para España porque sabían que se iba a liar y no querían arriesgarse a que eso pasara muchísimas gracias os estaré leyendo en la caja de los comentarios y hasta la siguiente noticia